Ahora me voy La frialdad que ahora encuentro en tus besos me dice Que debo partir, que es mejor olvidarme de todo lo nuestro que no pudo ser Que no tiene sentido intentarlo de nuevo, que ya no hay razón Que es mejor empezar desde cero, buscando una nueva ilusión Yo no era para ti, tú no eras para mí Lo nuestro fue un ensayo de dos corazones, un sueño de amor Yo no era para ti, tú no eras para mí Lo nuestro fue un ensayo y llegó el momento de decir adiós Ya terminó Aprendimos el uno del otro bastante Mas ya se acabó Fue un ensayo de dos principiantes amantes Nada se perdió Confundimos amor con aprecio Lo siento, ese fue el error Mas nos queda el recuerdo Que un día intentamos ser uno Los dos Yo no era para ti Tú no eras para mí Tú no eras para mí Tú no eras para mí Lo nuestro fue un ensayo de dos corazones, un sueño de amor Yo no era para ti Yo no era para ti Tú no era para ti Tú no eras para mí Tú no eras para mí Lo nuestro fue un ensayo Y llegó el momento de decir adiós ¡Sí! ¡Sí!